Los gigantes del bosque. Los gigantes del bosque. Los gigantes del bosque. En 1900, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que hizo que un joven de Wisconsin decidiera probar que el dinero crece en Los Ángeles. Dígale que salga o iremos por él. ¡Que salga, que salga! ¡Que salga, que salga! ¡Que salga, que salga! ¡Fuera! ¡Queellos! ¿Qué pasa aquí? Paciencia, chicos. Saldré enseguida. Fallow, yo le he respaldado muchos negocios, pero esta vez ha ido demasiado lejos. Va a ir a la cárcel. Después de todo lo que he hecho por él. Lo que ha hecho por mí, si casi me ha costado un cuarto de millón de dólares. Sí, en el casi, señor Bulldog. Tenía que cortar madera en Wisconsin, pero empleó ese dinero en otro negocio en California. De acuerdo con la nueva ley, todo es legal. No nos devuelve ese dinero o le meto en la cárcel. El meterme en la cárcel es la forma más segura de perder todo el dinero. Dígame, ¿qué son un par de cientos de miles para un sindicato como el suyo? Déjeme llevar a mis muchachos allí y le proporcionaré una fortuna. Oiga, esos hombres. Hace semanas que no se les paga. ¿Cree que van a volver a trabajar para usted? A ellos les caigo bien. Y a usted también, ¿verdad? ¿Qué le hace pensar que voy a confiar en usted? Porque su sindicato quiere dinero y se puede ganar mucho en California. Eh, Jim, ¿qué pasa, Frenchy? Los hombres están muy nerviosos. Mire, señor Murdoch, será mejor que me deje tranquilizar a los muchachos antes de que sea demasiado tarde. Si empiezan a romper cosas, perderá usted unos 50.000. Daisy, cariño, lleva al señor Murdoch y a sus amigos al hotel. Tengo unas botellas enfriándose. Venga usted también, sheriff. Tengo unas chicas que le encantarán. Y no olvide a Jim Fallow que podría meterle en la cárcel ahora mismo. Tranquilos, tranquilos. Aquí está vuestro dinero, muchachos. Un cheque certificado listo para su cobro. Ya conocemos el cuento del cheque. Sí, queremos el dinero en efectivo. ¿Dónde está el dinero? Sí, ¿dónde está el dinero? Está bien, muchachos. Lo que queráis. Frenchy, lleva este cheque al banco y diles que envíen un par de hombres con el dinero. Anda. Ya has oído, ellos quieren el dinero. ¿Sabéis lo que esto significa? Estáis rompiendo el equipo. Para siempre. Jim Fallow y sus muchachos. En el momento en que firméis el libro de recibo y saldemos cuentas, será el fin. Estaré acabado. Me habréis dejado en la cuneta. Pues ya va siendo hora. Págalas de una vez por todas y lárgate de aquí. Nosotros, madeleros honrados, preferimos tener un trabajo fijo y una paga segura. Ya estamos hartos de ti, Jim Fallow. Vas a irte del pueblo ahora mismo. Vaya, dos gatitos volviéndose tigres. No bromeamos, Fallow. Lárgate. Yo no voy a ninguna parte hasta que quiera hacerlo. Llévatelos de aquí. Muchachos, aunque me hubieran herido, habría valido la pena por saber lo que sentís por mí. Aún me queréis. Y ahora voy a deciros por qué deseaba que os quedárais. Todos me conocéis. A Jim Fallow no le gusta contratar, le gusta compartir. Y ahora quiero compartir con vosotros todo el norte de California. Allí hay árboles gigantes, cada uno de ellos más inmenso que todo un bosque. Son tan altos que casi llegan al cielo. Escuchad, hay tanta madera en uno de esos árboles que comparada con toda la que sacamos aquí es como un palillo de dientes. Vosotros sois los mejores madereros, por eso he formado este equipo. Y por eso quiero llevaros a California conmigo. Cada hombre será un socio de Jim Fallow. Y cada hombre tendrá una acción en un negocio de 100 millones de dólares. ¿Qué os parece, muchachos? ¿Aún queréis que Frenzy lleve ese cheque al banco? ¿Queréis correr ese riesgo conmigo? Encontraréis un par de cajas de whisky en la bodega. Repartidlas y celebradlo. ¡Eh, forastero! Le agradezco lo que hizo, amigo. Me llamo Yukon Barnes. Para mí su nombre es suerte. Mandaré hacer un pequeño retrato de usted y lo colgaré en esta herradura. Puede colgarme a mí si quiere, estoy vacío por dentro. Yo lo rellenaré. Quédese conmigo y siempre tendrá la barriga llena. Vamos. Un buscador de oro, ¿eh? Y no se puede decir que sea milonario. No tengo un centavo en el consigno. Pues ya tiene usted un trabajo y uno permanente. Yo le caigo bien, ¿verdad? Me gustó lo que le dijo a la gente después de lo del incidente del rifle. Venga. No, guárdeselo. Honrado, ¿eh? Valiente y hábil con un arma. Yo puedo necesitar a un hombre como tú, suerte. ¡Eh, Jim! Eso le enseñará a no meterse en mis asuntos. Ten, moja esto. Tienes que aprender a tener la boca cerrada. Vamos, Yukon. Jim. Hola, bueno. Tienes a todos esos tipos en la palma de la mano. Son tuyos. No sé qué haría sin ti. Eso no me interesa demasiado. Págame. Daisy, cariño, no confieses en mí. No me vengas con palabritas dulces. ¿Prefieres Dorotea? Remueve mi pasado y yo pondré cieno en el tuyo. Olvídate del pasado y piensa en el futuro. Esto no es nada. Nos vamos a hacer millonarios en California. Nos iremos el mes próximo. Nosotros no. Yo no. Tú. Cariño, tú formas parte de mi vida. Guarda tus palabritas para cuando te enfrentes con esos salvajes. No vas a encontrar pobres inocentes en el oeste. No creas que esos californianos se quedarán sentados viendo cómo tú le saqué a sus tierras. Me ocuparé de esos problemas cuando llegue. Sin mí. Tú estarás allí cuidándome como siempre. Para ti soy solo una maleta más. Estoy cansada de perseguir esos locos sueños tuyos. Voy a quedarme aquí. Y cuidaré de mí misma. Tienes razón, Daisy. Saldrás adelante mejor sin mí. Tú lo has dicho. Yo no soy bueno para ti. Actúas inteligentemente al abandonarme. Yo soy malo para ti. Déjame, Edda. Tienes derecho a vivir tu vida. Gracias. Gracias por todo. Te mereces un hombre mejor que yo, pero... Si alguna vez me necesites, ya sabes dónde encontrarme. Debe ser duro verse abandonado por una chica como esa. Ya volverá. Nadie a quien Jim Fallow quiere le abandona jamás. Y eso va tan bien por ti. Oye, ya sé cuál va a ser tu trabajo. Te voy a vestir como un millonario. Irás a Redwood, California, antes que yo como mi representante. Elegirás los árboles más grandes. Con esa pinta de honrado que tienes, los convencerás. ¿Convencerlos? ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver eso con la madera? Un hombre amigo mío hace negocios de mil maneras. ¿Quieres decir que nunca has estado en California? Solo en mis sueños. ¿Por qué enviaste a ese viejo a California y no a mí? Seamos francos, Frenchy. Tú eres un buen capatazo. Pero la gente te dice adiós antes de que tú digas solo. Ahí lo tienes. Solo tres semanas en Redwood y ya la gente come en sus manos. Sí, tengo la sensación de que nos va a dar mucha suerte. Hace usted bien encerrar, señor Keller. Eso espero. Escuche, Geller. Usted no puede rechazar los registros de estos hombres sobre los bosques. Yo soy el agente del gobierno aquí, señor Geller, y no usted. En esa puerta dice que las horas de oficina son de ocho a seis. Así que abra ahora mismo. Será mejor que se calme. El hombre de Fallow, Barnes. Yo soy Cliff Gray. Para mí usted es solo alguien que reclama. Eso es porque usted es nuevo aquí. Yo soy el dueño de la compañía maderera Redwood y soy el que pago a toda esta gente. La ley no se ha hecho para los ladrones de madera. ¿Ladrones de madera? Todos los hombres tienen una copia de esta ley. Todas las reclamaciones que se amparen bajo la ley maderera de 1868 deberán ser presentadas ante los agentes de tierras. Agentes de tierras. Ese es usted, señor Keller. Por este medio se autoriza y se les instruye a ellos para que acepten las reclamaciones sobre tales parcelas si el solicitante dispone de 125 dólares. Lo sé muy bien, señor Gray. Pero estoy esperando recibir más instrucciones del ministro del Interior antes de permitir que usted siga robando las tierras que mis amigos han cuidado desde hace 50 años. 125 dólares como pago por la cuota de cada sección es un robo. Este hombre ha estado seleccionando los árboles más grandes de todo el condado y le habrá sobronado a usted para que espere hasta que Fallow y sus hombres lleguen y presenten sus reclamaciones. Jim Fallow es un hombre honrado. Él pagará a los colonos por cada denuncia que haga. ¿Oíste eso, Jim? Pagarles por tierras públicas. Creo que ese idiota está haciendo ofertas que tú no podrás cumplir. Él sabe lo que sea. Metas esto en la cabeza, Keller. ¿Va a abrir esta oficina ahora mismo o haré que le metan en la cárcel? ¡No, no lo hará! ¡No le haga caso, señor Keller! ¡Aléjese de la violencia, hermana Alicia! ¿De qué van vestidas esas señoras? Esto es muy corriente por aquí. Salvadoras de almas. Esa es su única religión. La del pelo oscuro puede salvar la mía cuando quiera. ¿Habrá esa oficina o haré que mis hombres derriben la puerta? Hágalo y caminará hacia su tumba. Keller, usted va a empezar a aceptar reclamaciones ahora mismo. ¡Se me lo ha hecho! ¡Señora Sharwick, no! ¡No se meta en esto! ¡No abandone, señor Keller! ¡Manténgase firme! Voy a ir a Oregón e informaré al juez de esto. La llevo al otro lado por 50 centavos. No, gracias. Tiene usted las piernas muy cortas. ¡Déjese de tonterías! ¡Alicia! No, no las tiene. Señora Sharwick, su padre se enterará de esto. ¿Ve usted cómo ha valido la pena? Su dinero. Gracias, señora. Hermana Sharwick. ¿Cómo estás, señor Barnes? Les agradezco lo que hacen por estas tierras. Es Fallow, debe ser un tipo maravilloso. Seguro que podría enseñarle modales. Él es Jim Fallow. Encantado de conocerla, señorita Sharwick. Señora Sharwick. Como le dije, no tiene que preocuparse por sus árboles. Jim hará las reclamaciones. Tiene suficiente dinero y todo se arreglará. ¿Por qué no ha reclamado usted esas tierras? Tenemos 480 secciones y a 125 dólares por sección, imagínese lo que tendríamos que pagar. Si tienen 480 secciones, deben ser importantes terratenientes. Ninguno de estos colonos religiosos se ha molestado nunca en acumular riquezas materiales. No las necesitamos. Verá, Jim, todas estas buenas gentes están dispuestas a dar todo lo que tienen. Y si no tienen nada, entonces rezan una oración por ti. Señora Sharwick, ¿cree usted que una oración salvará a esos grandes árboles? Para eso contamos con usted. No queremos que sean talados. ¿Qué tienen esos árboles de especial? Cuando lleve algún tiempo aquí, lo comprenderá. Hermana Alicia, venga aquí y aléjese de esos hombres. No son peligrosos, hermana Blackman. Eso es algo de lo que no puede estar segura. La señora Sharwick conoce muy poco de este mundo. Quiero que conozca a mi padre, señor Fallow. ¿Quiere cenar con nosotros esta noche? Encantado. Le espero a las 6 en Dixie Grove. El señor Barnes conoce el camino. Bueno, estoy deseando que vea nuestros árboles. Gracias. Esto sí que es buena suerte. He conocido a muchas chicas, pero es la primera vez que una me pide que vaya a ver sus árboles. Yo creía que este viaje era estrictamente de negocios. Hay varias maneras de hacer negocios. Las promesas de Barnes no tienen sentido comercial. No sé a qué viene eso. Yukon, me sentiría mucho mejor si usted me acompañara a casa. Estaré encantado de acompañarle. Eh, suerte. Tengo que hablarte. Reúnete luego conmigo en la cantina. Será mejor que te deshagas de ese tipo antes de que te comprometas a pagar lo que no tienes. No recuerdo haberte pedido consejo. Escucha. Yo he dejado muy buenos trabajos para venir aquí contigo. Tú me prometiste una fortuna. Y lo único que he oído es que un idiota promete pagar por algo que se puede conseguir regalado. Nadie va a pagar. En cuanto el barco traiga nuestros equipos, yo iré a la oficina de tierras y haré las reclamaciones. Nadie va a pagar. Nadie va a pagar. Echemos un vistazo. Suerte. Gracias. Estos son los árboles más grandes que existen en todo el mundo. ¿No te hacen sentirte enano? No. Gigante. Porque yo voy a derribarlos. La viuda de Charwick y sus amigos no quieren que nadie los toque a ningún precio. Ella es viuda, ¿eh? ¿Y eso qué puede importar? Cuando seas mayorcito te lo explicaré. ¿Quién era Charwick? Fue un buen hombre. Perdió la vida en el mar hace unos pocos años. Apuesto a que se pueden construir cien casas con cada uno de estos. Mira, Jim. ¿Sí? En esta comunidad la gente confía en ti por lo que yo les he dicho. Si tú juegas limpio, todo irá bien. Lo haré. Veintiocho pies y medio. Y este es solo un bebé. Hola. Llegan justo a tiempo. Hermana Charwick, no he hecho más que pensar en usted. Espero que tengan apetito. Estoy deseando probar la comida casera. Entonces también le alegrará saber que le dejaré lavar los platos porque así se sentirá como en su casa. Demos un paseo. Señor Fallon, este es mi padre. ¿Cómo está usted, señor? Bienvenido, amigo. ¿La hermana Blackman? ¿La hermana Holland? Prácticamente ya nos conocemos. El padre Jordan. Encantado. Y en el tejado el hermano Williamson. Y la hija del hermano Williamson. ¿Cómo estás? Es un magnífico territorio. Es diferente de Wisconsin, ¿verdad? Sí que lo es. Nunca me había sentido tan maravillado como ante estos árboles. O ante su hija. Entonces puede que comprenda lo que sentimos por ellos. Por eso los tenemos bajo nuestro sagrado cuidado. ¿Sagrado? Puede que alguien obtenga autorización para talarlos. No, si podemos evitarlo. Estoy seguro de que podemos confiar en que el señor Fallow y el señor Barnes nos ayudarán para impedir que sean destruidos. Si yo pensara como usted sobre los árboles, muy pronto estaría arruinado. Los gigantescos secuoyas son algo más que árboles. Son una prueba única que queda con vida del trabajo de nuestro creador. Son cuatro mil años más viejos que la Biblia y la fe. Este es uno de los pequeños. Tiene 900 años. Sería así el año en el que los normandos invadieron Inglaterra. Y tendría este tamaño cuando Colón descubría América. Y era así de hueso cuando Josh Washington declaró la independencia. Esto marca la época en que Abraham Lincoln proclamó la emancipación. Son muchas las marcas históricas que tiene este árbol, señor Fallow. Dios los hizo para que casi lleguen al cielo. Más altos que cualquier torre o cualquier iglesia. Ellos son nuestro templo, nuestro lugar de oración. El señor Fallow les construirá docenas de iglesias. Seamos prácticos. Ustedes cortan árboles. Solo los árboles pequeños. Los gigantescos Redwood no los cortamos. El gobierno aprobó que se talaran los árboles de esta región. Sabemos que usted nos ayudará. Yo admiro mucho su fe. La cena. ¡Vamos! Un verdadero hogar. ¿Dónde se sienta usted? Las mujeres nos sentamos después. ¿Cómo debe ser? Señor Fallow, ¿quieres sentarse aquí? Gracias. ¿Cómo se llama? Se llama Pitu. Me parece que le he caído bien. Mientras las mujeres sirven la cena, nosotros leemos las escrituras. Y es costumbre pedir al invitado a nuestra mesa que sea el quien lea. Oh, naturalmente. Claro. Tal vez el señor Fallow quiera decirlo de memoria. Es mejor que lea. Podría equivocar los versículos. Aquí. ¿Dónde está la marca? Bendito sean aquellos que se consideren pobres, porque Dios cuidará de ellos en tiempos difíciles. Amén. Ah, amén. Amén. Bendito sean aquellos que se consideren pobres. Oye, cabezota, ¿a dónde me has metido? ¿Quién ha metido a quién? Tú me enviaste aquí. Escucha, Jim, ¿cuánto dinero vas a pagarles a esas personas por sus tierras? Suerte. Será mejor que empieces a tener un poco de sentido común. ¿Sabes tú cuánto cuesta mantener un equipo de madeleros? Yo no me puedo permitir el lujo de pagar a esta gente mil por acre y seguir en el negocio. Pero yo les di mi palabra. Por última vez y para siempre, no se va a pagar a nadie por una tierra que el gobierno dice que es libre. Me estás pareciendo uno de esos tipos que reclaman tierras. Si quieres hacer esa clase de negocios, a mí no me necesitas para nada. ¿A dónde vas? A respirar un poco de aire puro. Suerte. Nadie podrá decir que Jim Fallon no atiende a razones y soy supersticioso respecto a que mi suerte me deje plantado. Mira, tú te has equivocado, Diabuleto. Lo que necesitas es a alguien que se deje colgar de la cadena de tu reloj. Esa es tu forma de vivir. Mira quién habla de forma de vivir. Cuando yo te encontré estabas dando saltos de rana de un sitio a otro y con el estómago vacío. Ahora es cuando has empezado a vivir. Pero tendrás que hacerlo, mi madera. Eres un repugnante oportunista. Vamos, cálmate. Apártate de mi camino. Vamos, cálmate. 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 Suerte. Tú ganas. Suerte. Pagaré por sus tierras. Y no cortarás los árboles grandes. Lo siento, Jim. Buscaré al médico. Vamos, sea usted razonable. Le estoy ofreciendo una participación del 1% poniendo usted el equipo. Está bien, el 2%. Y créame que es un acto de fe, esperanza y caridad. Le creo. Es usted un hombre honrado. Me gusta porque procura hacer lo que tiene que hacer. Bueno, le agradezco que piense de esa forma. Le estoy haciendo una buena oferta. Ya le dije que solo nos interesa salvar los grandes árboles, no el dinero. Espere, espere un momento. Yo no he hablado de dinero, solo de porcentaje. ¿De su parte de ganancia o de la de otro? Señora Charwick, mi cliente recibe la ganancia completamente limpia. Está bien, otro medio por ciento. ¿Cuál es el nombre de su conciencia? ¿El señor Yukon Barnes? Este es un buen sitio para hablar de conciencias. Esta es nuestra iglesia. Estamos hablando de precios justos, de que los árboles son árboles y el dinero, dinero. Usted puede ganar un millón. Está bien. Algunos árboles son árboles. Venga. ¿Ha visto algo más hermoso? Jamás. Asegúrese de que se saque madera de aquí, pero sin destruir esto. Yo vivo solo de realidades. Es que toda esta belleza no significa nada para usted. ¿Belleza? Claro. Eso es todo lo que importa desde que el mundo es mundo. Es lo que hace que el hombre coseche trigo, maldiga y pelee por los ideales. Todo aquello por lo que el hombre suda se llama belleza. La belleza de la mujer. Eso es una de las cosas que hace moverse al mundo. ¿Sabe lo que quiero decir? Ya lo creo. Pero no malgaste sus palabras. No solo palabras. Tiempo. Malgasta el tiempo lo mismo que las palabras. Tengo que reconocerlo, viuda Charmik. Sabe cómo parar los pies a un hombre. ¿Y por qué no? Los negocios deben hacerse con frialdad. Así que vamos a ser prácticos. Fíjese en ese árbol. ¿Cuál es su altura? Cinco pies y medio. Doscientos trece pies. ¿Grosor del tronco? El ideal. Dieciséis. ¿Qué le parece? Magníficas proporciones. Alrededor de treinta y tres mil pies cuadrados. Y cada pulgada llena de vida. Catorce dólares por mil pies de madera entregada en San Francisco. Sus labios son tiernos. Ahora bien, se trabaja dos veces más para talar uno de los grandes árboles que uno de los pequeños. Y solo se obtiene el triple de madera. De modo que no merece la pena. A usted nunca la han besado bien. Ya está bien, señor Fallon. Ya se lo dije. Ajá. Usted es una experta en matemáticas y podrá resolver esto. O acepta el tres por ciento o yo me quedo con sus tierras. Tal como dice la Biblia, el señor ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Pues va a necesitar usted mucha ayuda. Ya la tengo. Un barco lleno. 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 El señor Fallow está invadiendo la oficina de registros. El juez Sensor. Juez Sensor, ¿cómo está usted? Me alegro de verle. He venido desde Oregón. Veo que ha llegado mucha gente de fuera. Han venido a reclamar nuestras tierras. Bueno, veremos qué podemos hacer. Yo creí que iba a aceptar los registros a nombre de los colonos, señor Fallow. Eso era ayer. Mis muchachos están aquí y quiero ver las hojas de solicitud. Tengo el dinero para efectuar todos los pagos. Un momento, señor Keller. Pues Sensor, ¿tengo que aceptar esas solicitudes? Sí, de cualquiera que sea tan mezquino como para aprovecharse de esta ley para acaparar tierras. No podría esperar el señor Keller. Tal vez podamos reunir el dinero para pagar. No puede esperar. Yo conozco la ley de reclamaciones y se respetan los turnos. Deme esas hojas. Daos prensa, muchachos. Firmarlas por duplicado. Fallow, puedo negarme a esto como un intento de fraude. Sus muchachos pueden ser hombres de paja. No son hombres de paja. Solo les presto dinero. ¿Está usted dispuesto a decir que es ilegal? No, no lo estoy. Pero pienso estudiar el caso a fondo. Haga lo que quiera. Cuando más a fondo lo estudie, más se dará cuenta de que la ley está de mi parte. Jim, tienes que dejar los grandes árboles sin tocar. Estoy aquí precisamente para llevármelos. Nunca los conseguirá. Hemos podido reunir ese dinero para salvar los árboles. Pero confiamos en el señor Barans y en lo que nos dijo sobre usted. Pero eso es el pasado, señor Fallow. Ahora ya le conocemos y con la ayuda de Dios conseguiremos mantenerle a raya. Jim, ¿qué tal? ¿Algún día? No lo intentes, por favor. No lo hagas fuerte. No te metas. Aquí tienes dinero. Aún hay oro en Alaska. Pienso quedarme. No te lo aconsejo fuerte. Ya era hora de que despidieras a ese tipo. Es más hombre de lo que tú serás jamás. Vamos, muchachos, sigamos con esto. Yo no trataría mi capataz de esa forma. ¿Por qué no tomamos una copa un día de estos? ¿Por qué no ahora? Nosotros estamos limpios de odios, padre. Y no llamaremos a ningún hombre enemigo. Haz que nuestra fe en ti nos permita seguir pidiendo, como ordenan las santas escrituras. Y que amemos a nuestros vecinos con todo el corazón, toda el alma y toda la fuerza. Amén. Usted siempre es bienvenido entre nosotros, pero... Yo no puedo vencer solo a Fallon. Ustedes tienen algunos hombres muy fuertes aquí. Y si los utilizan de la forma que el señor sugiere... Eso es, Yuko. Hermano. Dejemos que exprese su opinión. Bueno, yo he tenido una vida bastante mala. Me ha gustado beber, jugar a las cartas y algunas otras cosillas. Pero he leído bastante la Biblia. Y en ella se dice que amemos a nuestro prójimo con todo el corazón y toda el alma. Eso es magnífico, pero después añade y toda nuestra fuerza. Y eso es lo que tendremos que emplear. Porque es lo único en este mundo que sin Fallon entiende. La violencia no va con nuestro credo. Sí, lo sé. Yo también creo en eso de poner la otra mejilla. Pero ustedes se están quedando sin mejillas y ya es hora de que empiecen a ampliar los músculos. Va contra nuestros mandamientos. Puede que así sea. Pero allí de donde yo vengo, el señor no nos ha creado para que sembremos la semilla de la debilidad. Sea lo que sea lo que nosotros hagamos, señor Barnes, lo haremos de acuerdo con la ley. Pero el señor Fallow está utilizando la ley para arrebatarnos nuestras tierras. El señor no nos abandonará. Bueno, es inútil. Gracias de todas maneras por haberme dejado expresar mi filosofía. Paz. Libro de José. Capítulo 9, versículo 22. Aquellos que en su tristeza se sienten encadenados. Soy el juez Chenson. Le estaba buscando. Hay algo de lo que quiero hablarle. Jue. Bueno, suban los dos. Vamos a donde podamos hablar tranquilamente. Barnes, he oído decir que es usted un hombre honrado y que sabe utilizar un arma. También he oído decir que ya no está interesado en la bebida, el juego y las mujeres. En las mujeres, sí. Gracias a Dios. Bueno, una de las razones por las que he venido a Redwood es para nombrar un comisario. ¿Un comisario? Bien. Ya lo tiene, juez. Pues está decidido. Le felicito, Yukon. Supongo que ahora tiene autoridad para detener a Falle. Bueno, eso no impedirá que esas solicitudes sean enviadas a Washington. Haría falta un milagro para detener eso. Juez, ¿qué podría detener a un hombre que la ley lo considerara como un milagro? Bueno, yo diría que cualquier cataclismo que no fuera provocado por la mano del hombre. ¿Un cataclismo? ¿Puede un gato provocarlo? No brome. Hermana Charwick. Buenas noches. Veo que prefiere usted las bestias de cuatro patas. No la culpo después de lo que he visto con las dedos. ¿No opina que el nuevo comisario es una excelente adquisición? El señor Bars es un buen hombre. Quiere que ingrese las solicitudes de Falleo en el banco. No quiere que me culpen a mí si algo llega a ocurrir. He traído una carta de protesta escrita por el juez Jenson, dando su sincera opinión sobre este caso. Quiere que envíe una copia a Washington junto con las solicitudes de Jim Falleo. Bueno, se está haciendo tarde y yo tengo hambre. Se tarda bastante en hacer eso. Yo puedo empezar, mientras va usted a casa. Gracias. Le importa que abra la ventana. Hace mucho calor aquí. Yo lo haré. Así está mejor. Hasta luego, señor. Adiós. Señora, traigo un poco de comida para su gato. Estáos quietos. Nunca te acercas. Espera un momento. No queremos que nadie saque nada de ahí. Hermana Charlie, ¿qué ha ocurrido? Ha sido mi gato, señor Kelly. Intentaba huir de dos perros. Ven aquí. Ven aquí. ¿Se va a quedar ahí de pie viendo cómo arde? ¿Se va a quedar ahí de pie viendo cómo arde? ¿Qué ha ocurrido? Mis solicitudes están ahí. Sus solicitudes fueron trasladadas al banco, Falleo. Yo soy el único que pierde una oficina. No. Lo entiendo. Supongo que nadie ha pensado en llamar a los bomberos. ¿Cómo ocurrió? Fue un accidente. Un pobre gato. Querida hermana, ya no es usted la dulce niña que yo conocí. Ni yo tampoco, Jim. Aquel que se deje robar impunemente será tan responsable como el que se decida a robar. Muy bien dicho. Versículo 4, artículo 26. 28. Keller, será mejor que envíe un telegrama a Washington esta misma noche pidiendo más hojas de solicitud. ¿Por qué tanta prisa? No podemos hacer nada hasta que el duplicado del libro de registro no sea enviado. Y eso tarda tiempo. Este es el acto del señor más satisfactorio que he tenido el gusto de presenciar. Pues pido que nombre usted un comisario para que haga una investigación. Ya lo he nombrado. Comisario Barnes está encargado del caso. Comisario Barnes. No hay mucho que yo pueda hacer ante la presencia de un acto de Dios. Le recordaré un precedente, señor Barnes. El incendio de Chicago provocado por una simple vaca. Claro que el nuestro no ha sido tan grande como el de Chicago, pero solo tenemos un gato. Bonito. Es como usted dijo. El señor ayuda a aquel que se ayuda a sí mismo. Reuniremos el dinero para pagar los registros vendiendo madera. Este retraso no cambia la ley. No pueden explotar esas tierras porque no son suyas. El señor Fallow tiene razón, esa es la ley. Y yo haré que la ley se cumpla al pie de la letra, Jim. Eso es todo lo que quiero. Tendrá que entrenar a ese gato para que robe árboles. Arbol va! ¡Vámonos! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! Todos van a desalojar el asado. No importa lo que cada uno piense, pero el tribunal está ahora en sesión. ¿Cuál es la acusación, comisario? Señoría, Jim Fallow acusa a estos hombres de cortar madera en tierras que no les pertenecen. Así es, estas tierras son ahora propiedad del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo se declaran los acusados? Culpables. Treinta días de trabajos forzados. El comisario entrego a los prisioneros a su custodia y le ordeno que haga cumplir la condena. Ellos cortarán árboles en propiedad gubernamental y dejarán los troncos en la orilla aquí enredo. Señoría, ¿qué piensa hacer con esos troncos? Bueno, el artículo 7, párrafo 8 de la ordenanza municipal dice... ...que los objetos o trabajos manuales producidos por los prisioneros serán vendidos... ...y el dinero que se recoja se entregará a los mismos una vez concluida la condena para que puedan rehabilitarse. Un tronco de 40 pies de largo no es un trabajo manual. Este tribunal solo pretende hacer justicia, señor Fallow, y usted lo está obstruyendo. ¿Comisario quiere cobrar de una multa de 100 dólares? Está bien. Pero por 100 dólares quiero decir algo. 200 dólares. Una palabra más y serán 300. Ponga esto en su caja. Bastará para cubrir la multa. Se suspende la sesión. En los próximos 30 días tendremos que hacer el trabajo de 6 meses. Hasta los sábados levantaremos nuestras hachas. Necesitamos 50 mil dólares para salvar los árboles. Comisario, ¿sería tan amable de llevar a los prisioneros al bosque? ¡Arbol! 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 Una semana más y si Dios quiere dispondremos del dinero para los registros. Mi mujer y mis hijos lo están pasando muy mal. Ya te dije que tendrías que esperar por tu dinero. Eso no me sirve. Las sociedades son buenas sobre el papel. Necesito dinero... Eso, reza también conmigo. El dinero que tengo en el banco es para pagar más registros. Los muchachos quieren abandonar. Nadie quiere quedarse. ¿De veras? ¿Rompiendo el equipo otra vez? Solo que esta vez no podréis marcharos. Cuando lleguen las nuevas hojas del registro voy a necesitaros. Los muchachos tampoco están de acuerdo con eso. ¿Con qué? No nos gusta la idea de que esté usted echando a los colonos. ¿Qué os pasa, muchachos? ¿Es que os habéis vuelto mojigatos? Nosotros venimos aquí a trabajar, no a robar. ¡Esto es legal! ¿Sí? Pues muchos opinan que no lo es. Frenchy, llévatelos a la cantina. No servirá de nada, Jim. Está bien. Nos veremos en el banco. Largaos de aquí. En el banco, no lo olvides. Si empiezas a ceder, comienzas a ser débil. No tardarás mucho en quedarte sin capital. Pensando otra vez, ¿eh? Sí, Jim. ¿Te acuerdas de ese tipo, Gray? Él sería un socio muy blando para un tipo tan listo como tú. Deja de pensar tanto, Frenchy, o te dolerá la cabeza. Fallow ha de recurrir al dinero que tiene para pagar los registros. Va a necesitar financiación. Así que por fin seré presentado al gran Jim Fallow. La compañía Fallow se convertirá en lacro y Gray. Tú diriges, Frenchy. Yo te sigo. Tu blando socio es duro para los negocios. Bueno, él no te necesita. Es un trato justo, Fallow. No diga tonterías, Gray. Una cláusula de muerte. Es decir, que si algo me pasa a mí, la compañía pasará a ustedes dos. Fírmalo, Jim. Y Gray hará la transferencia a tu nombre. Yo no quiero que sepas que puedo ver claramente en esa charca que tú llamas cerebro. Jim siempre ha sido desconfiado. Usted no clávará un cuchillo en mi espalda porque yo no le daré ocasión para ello. ¿Qué quiere decir? Ese pequeño secreto es mi seguro de vida. ¡Mirad eso! ¡Eh, muchachos! No quisiera molestaros, pero ¿queréis ocuparos de estas chicas mientras yo me encargo de su equipaje? ¡Vaja, qué fuerte eres! ¡Llévame tú! ¡Está bien, muchachos! ¡Divertíos! ¡Esto es por cuenta de la compañía... ¡Bien! ¡Oh, una máquina de braga perras, bajo! ¿Alguno de vosotros es casado? Me gustaría beber whisky en tu boca. Díselo a ella, es de Texas. ¡Toma! ¡Tuya! ¡Muy bien! Pequeña Dorotea. Hacía días que sueño contigo. ¿Sigues bailando para esos ricachones? Los madereros nunca son ricachones. No tienen un céntimo. Bueno, ahora nos van bien las cosas. ¿Qué te parecería ser la reina de Rand? Bien. Si tú eres el rey. El gym de siempre. Daisy, cariño, vamos a ser ricos. Solo tienes que firmar estos papeles. Sí, el gym de siempre. ¿De qué clase de truco se trata ahora? Bueno, ya sabes cómo es esa gente. Podrían querer cortarme el cuello. Esto es solo para protegerme un poco. Tu suerte es que yo aprendiera a escribir en vez de a leer. Gracias, muñeca. Jasper, tú has visto firmar a la señora. Certifícalo. Bien, estoy lista para darme un buen baño caliente. El baño está al final del pasillo. ¿Qué? Nos veremos, cariño. ¿Qué? Me voy a Sacramento por unos días. Tú acomódate como si estuvieras en casa. Frenchy se ocupará de ti. ¿Frenchy Lacroix? Claro, sea amable con él. Adelante. Señorita Fisher, le presento a la hermana de Charly. ¿Sin el tambor, querida? Lo siento, Jim, no quería molestar. Daisy es una vieja amiga. Solo conocida. Hemos cortado suficiente madera. Los troncos pronto serán vendidos. Nuestra fe nos ha ayudado. Podremos salvar nuestras tierras. Pero mi padre y yo queríamos que supiera que si quiere quedarse aquí y trabajar, nosotros le ayudaremos. Adiós, señorita Fisher. Adiós, Jim. Jim. Es una suerte para ti que mi padre nunca tuviera un rifle. ¿Quién es ella? Créeme, Daisy. Prefiero que me vuele en la cabeza a ser salvado por ella. Diviértete. Cámararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara ¡Gracias! 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 ¡Mmm! ¡Champán! ¡Gracias! Vamos a brindar. Tú y yo tenemos muchas cosas. Sí. Dime una. Bueno, pues. Éramos muñecos para Jim Fallon. Yo ya lo sabes tú. ¿Qué tienes en esa cabeza tú? Mira, Daisy. Jim tramó algo y tú fuimos parte de él. ¿Qué es? Pregúntaselo cuando vuelva. Pago buen dinero por información. Tendré que hablarle a Jim sobre esto. Tu rata de cloaca. Sucia serpiente que te vendes al mejor postor. Yo creo que eso no estaba ahí hace una semana. Como está ahora, no. Pero las bases están ahí desde el tiempo de los mineros. Fallon. Jim Fallon. Ha conseguido bloquear a los colonos. No solo a los colonos. Nadie sacará un solo tronco por estas aguas sin que yo lo diga. Somos socios. Claro. Pero yo le tengo a usted donde usted quería tenerme a mí. Usted compró esto con mi dinero. No lo he comprado. Pero habrá visto que el control del río es mío. Fallon ha ido demasiado lejos. No. Mi buena salud es muy importante para usted y sus hombres. Si algo me llegara a ocurrir, ustedes no sacarían ni un solo tronco. Por cierto, traigo una pequeña sorpresa de sacramento. Creo que podrá interesarles. Voy a ver al juez Jensen. El derecho de paso a través del valle fue establecido y concedido a un minero cuando aquí se desató la fiebre del oro. Tenemos que localizar al dueño. Estoy segura de que... El dueño es una mujer, Dora Peake. ¿Dora Peake? Un apartado postal en sacramento es la única dirección que tenemos. Lo siento, no hay nada que yo pueda hacer. Nada en absoluto. Gracias, juez Jensen, por dejar esto bien claro. Vete de aquí, Jim Fallow, antes de que con este revólver te vuele la cabeza. No es culpa mía. Tú has sido el que metió a esta gente en una pelea de lobos. Juez Jensen, esto es para usted. Del departamento del interior. Es mi clara opinión que la compañía Fallow puede sin ningún retraso tomar posesión de esas tierras. ¿Y puede talar nuestros árboles? Me temo que sí. Frenchy, tu y Grey llevaron a los hombres a trabajar a esas tierras registradas. Lo ve, hermana. Podría haber ganado mucho dinero. Es que no conoce usted otra palabra. Estás pisando tierras movedizas, Jim. Ten cuidado porque esa tierra puede convertirse en tu tumba y tus socios estarían encantados con ello. No. 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 La compañía es de Fallow. Le condenarán y entonces será nuestro. Los años que tienen estos árboles los han hecho altos y aptos para ser derribados. Es hora de traer a nuestros amigos el juez Chenson y el comisario. Ve. Date prisa. ¿Qué diablos pasa aquí? Si cortáis ese árbol caerá sobre la casa. Así es. ¡Deténgan el corte! ¿Dónde está Gray? No lo sé. Lo siento, pero puede perder su casa. ¡Mi padre está aquí! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No, Dios mío! ¡Si, Dios mío! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡No, Dios mío! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. Les hago a ustedes responsables de que no escapen. Fallon será colgado por esto. ¿Qué? ¿Fue asesinato premeditado? No es verdad. Él no deseaba hacer daño a mi padre. Y arriesgó su vida intentando salvarle. Yo lo vi. Y usted también. Así todo es el responsable por las acciones de su compañía. Su propio capataz declara en su contra. Y yo lo haré en su favor. Comisario. Deje en libertad a Fallow. No se puede detener a un hombre si el testigo principal está a favor del acusado. Suéltenlo. Gracias. Nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Mi padre lo hubiera hecho. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando uno se encuentra con un felino en el bosque, uno no se arrima a él por muy brillantes que tenga los ojos. Él es muy amable conmigo. Eso lo hace cuando trama algo. Escúcheme, jovencita. Si alguien pusiera a Jim Fallow dos piedras en los pies y lo tirara al fondo del mar, le estaría haciendo un favor a la humanidad. Usted no cree eso, Yuko. Oh, señora. Yo también he sido tentado por viudas reformadoras. El mayor error que puede cometer una mujer es elegir al hombre equivocado. ¿Por qué no va a algún lugar a llorar un rato y se olvida de él? Le estoy recordando su deber, comisario. Debe protegerlo. Alicia, ya ha empezado. ¿Qué hacemos? ¿Estás seguro? Sí. Yo creo que faltan unos minutos. Llévela al hotel. Habitación 204. ¿204? Esa es la de Jim Fallow. ¿Y por qué no? Todo esto es por su culpa. ¿Ves las ventanas con luz? Son las de él. Si te subes el techo en ruinas del departamento de tierras, lo verás mejor. Charlie, a ti no te conoce nadie. Vete a la cantina. Paul, yo me quedaré aquí. Tú vigila la salida del hotel. Y si baja o sube, hazme una señal. Hay que acabar con él. Chau. ¡Papá, pú! ¡Papá! ¡Papá, pú! ¡Papá! 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 Ven conmigo. ¿Y ahora qué he hecho? Quiero hablarte. Eh, amigos, ¿qué toma? Un doble solo. Todo saldrá bien. ¿Qué es eso? Un bebé. Espero que de esto no me acusen tan bien a mí. ¿Cree que nunca aparecería usted por aquí? ¿Qué? Es un niño. Este no es sitio para que nazca un niño. ¿Un niño de quién? ¿Dónde puede encontrar agua? Al final del pasillo. Gracias. Pero esto es un hotel o una maternidad. Un niño acaba de nacer aquí gracias a Jim. Felicidades. ¿Qué quiere decir con gracias a Jim? Es mejor que me marche. No vaya a ser contagioso. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Usted y los suyos echaron a esas gentes de sus casas. Yo no tuve nada que ver con eso. Es una lástima que eso no sea verdad. Le aseguro que no tuve nada que ver con eso. Por lo que a mí respecta, puede quedarse usted en su pedestal. Nunca he estado en ningún pedestal. Estoy demasiado furiosa para discutirlo. Vaya mujer. Escucha, don Juan de Pacotilla. Si haces sufrir a esa chica, yo personalmente te volaré la cabeza. Olvídalo. Una vez intenté conquistarle, me quedé con los pies fríos y la cabeza caliente. Eso no quiere decir que no esté enamorada de ti. ¿Tú estás loco? Puede que sí. Cuando tú te asociaste con Frenchy, solo se trataba de ver cuántas horas más vivirías. ¿Y quién crees que me pidió que te protegiera? Alicia. No te creo. ¿Por qué ibas a hacerlo? Eso no significa nada para ti. Tú vas a tener todo lo que querías. Vas a ser millonario. Claro. ¿Por qué no dices la verdad, aunque solo sea por una vez? ¿Por qué no admites honradamente que este vino que estás tomando te resulta muy amargo? Dime más. Tú, estúpido charlatán de feria. Estoy intentando salvarte el pellejo. Y no es que a mí me importe, pero se lo prometí a ella. Aún te caigo bien, ¿verdad? Vamos, amigo. Quiero que veas cómo le doy las gracias a Alicia por convertirte en mi niñera. Vamos. ¡Cúbrete! 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 A él le gustaba esto. Lo entendía. ¿Y a dónde le ha llevado? Dio su vida por protegerle a usted. Debió cuidar de sí mismo. Desde niña me enseñaron a creer que Dios... ...ha puesto la semilla del bien en todo lo que tiene vida. Ahora empieza a dudarlo. No hay nada bueno dentro de usted. 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 Siéntese, juez. Oiga, conozco la forma de que French y Gray no puedan talar estos bosques. Yo la conozco desde hace mucho tiempo. Basta solo con que usted admita que hubo intención de fraude al hacer las solicitudes. Pero se trata de un delito. Siéntese y redacte la declaración. ¿Qué? Ya me ha oído. El gobierno suspenderá las reclamaciones en cuanto usted confiese. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que me ponga a llorar? Sí. Yo he tratado de acusar de usted de algo desde que llegó aquí. Pues deje de intentarlo más y escriba. Creo que es lo mejor para los colonos. ¿Podrá convencer a Dora Peek para que quite la presa? Supongamos que Dora Peek soy yo. ¿Ha pensado usted en todo, verdad? Yo admiro lo que está haciendo, Fallou. Pues no se lo diga a nadie. Me oye a nadie. ¿Cree usted que French y Gray se quedarán con los brazos cruzados cuando se enteren? ¿Usted redacte esa declaración, quiere? Le devuelvo el amuleto de la suerte y lo va a necesitar. Gracias, juez. ¿Necesitaría algún dinero para gastos? ¿Aceptaría esto? Ya lo creo. Espere y verá. Enseñaré a pensar en su alma en lugar de su estómago. Factúrelo para San Francisco. Lamento ver que te marchas, cariño. Te echaré de menos. Vas a necesitar un tambor mientras ella canta sus himnos. Antes de irte, firma lo de Dora Peek. Tendrás que hablar con Frenchy para todo lo que se relacione con Dora Peek. ¿Qué has dicho? Se lo vendí a Frenchy por 25.000 dólares. Daisy, cariño, eso no tiene gracia. ¿Qué pasa? ¿Sabor equivocado? ¿Hablas en serio, verdad? He vendido lo que era mío. Después de todo, no puedo vivir de tus promesas. ¿Qué promesa no he cumplido? Tú nunca rompes una promesa. Pero tampoco la cumples. He tardado muchos años en comprenderlo. ¿Cuántas veces te he ayudado a engañar a un tonto? He aprendido. Y ya lo creo que he aprendido. Lo bastante como para no dejarme engañar por ti. Vaya, esto sí que ha sido un buen batecazo. Pero te recuperarás. Tú siempre lo haces. Y esos 25.000 dólares serán mi recompensa. Por fin he conseguido algo positivo. Lo has logrado sin duda alguna. Buen trabajo, Daisy. Tengo que felicitarme por haber sido tan buen maestro. Hasta la vista, muñeca. Sin resentimientos. Hola, hermano Fallow. El juez nos ha dicho que podíamos pasar. Todos nos sentimos muy felices. Frenchy ha comprado la presa valiéndose de un engaño. No hay nada que yo pueda hacer. No será otro truco. Las manchas del leopardo no cambian. Pues es hora de que cambien las de ustedes. ¿Por qué los hombres no se olvidan un poco de sus rezos y empiezan a pelear? Es la única manera de que recuperen sus tierras. No se pueden quedar en medio de ellas rezando. No, pero podemos rodearlas. El viejo raíl del ferrocarril está en nuestra propiedad. No haría falta mucho tramo de vía para llegar hasta allá. Esa sería la mejor solución. Necesitamos raíles y herramientas. Yo sé de dónde sacarlas. ¿Y cómo? Prestadas. Ya las devolveremos. Eso está muy bien. El juez Jenson donó esto. Alimente a sus hombres. Así trabajarán mejor. Es muy amable de su parte. Gracias a usted y a él por ayudarnos. Hermana Chargwick, no pierda de vista mis manchas del leopardo. No, no, no. No, no. El juez Jenson donó la puerta. Ahora, no. Vámonos. Tres de la puerta. No. No, no. No. Cuando cortaron la madera, ¿cuántos cerradores tenemos? Tres. Que me alcancen en el río. Tres. ¡Pase! Es la primera vez que subo un tren. Hermana Bolén, fui a comprar cosas al pueblo con el niño. ¿Cómo vamos? Muy bien. Ya han salido dos cargas. Y esta saldrá esta tarde. Odio admitirlo, pero todo se debe al hermano Fallow. Es agradable tenerlo de nuestra parte. Hace que una se sienta con las fuerzas de Jerónimo. Querrá decir Jeremías, Jerónimo no era muy fuerte. Creo que me he confundido. La veré luego. Dígale al señor Fallow que estaré aquí hasta la hora de cenar. Está bien. Tal vez me quedé. Abajo. Tal vez me quedé aquí. Claritas. Tal vez me quedé aquí. Accompanica. Ahí va otra parte. El próximo caído. ¿Qué ha sido eso? Vamos a averiguarlo. Por allí Cállate, puede estar armado ¿Quién está ahí? Será mejor que salga Mira esto No lo encontraremos en tres tablas Tenemos que detener el tren Tú quítale el freno al de cola Y yo se lo quitaré al del centro Cállate, perd saber No sé Ahí Bien Peroagar ا ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No necesitan otras dos cargas. Creo que será más rápido si las cogemos de la parte de abajo. ¡Dense prisa! ¿Qué ha pasado? Dijeron que el próximo tren no derrumbará. ¿Derrumbar qué? El puente que está sobre el río. Me parece oír un tren. No puede ser. Las otras cargas no llegarán hasta la una. Llévenlo al médico. Jefe, es el tren. ¿Dónde está la hermana Charwick? Está en el tren. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Lecce. El tren es el tren. Y también el tren es el tren. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! 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 Bendito ser Dios, hermano. ¿Está usted a salvo? ¡Pero no gracias a ustedes, montón de santurrones miedosos! Han herido al hermano Williamson y casi la matan a ella. Nuestro último recurso era el tren y esto ya se acabó. No podremos llevar los troncos hasta el río mientras esa maldita presa siga ahí. Lo voy a decir por última vez. Hay que destruirla. Tienen tiempo para pensarlo. Dos segundos antes de que yo me largue de aquí. ¡Espere! ¡Espere! Que el señor nos perdone. Haremos lo que usted nos diga. ¡Vamos! El que tenga la dinamita que venga conmigo. ¡Hale, manténnos a cubierto todo el tiempo! Hermanos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Malo, va hacia la presa. Creo que la va a dinamitar. ¡Lo he visto! ¡La va a volar! ¡No se muevan! ¡Levanten todas las manos! Los hermanos que tengan las cuerdas ya saben lo que tienen que hacer. ¡No se ha hablado para que yo pueda usar la piedra! ¡Vámonos! ¡No me siento una malvada! ¡Tráigame otra piedra! ¡No me siento una malvada! 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 ¡Gracias! 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 ¿A que ahora ya te parecen diferentes? Señora Fallow, por favor. No podría yo... Solo un pequeño. ¡Gracias!